Música ¿Qué tal amigos de Ibero90.9? Yo soy Erick Lola y estamos en ascenso en el funicular de Guanajuato construido en el 2001 y que une dos de los puntos turísticos más atractivos la salida es por detrás del Teatro Juárez y se une con el Pipil en la parte de arriba que ofrece una de las vistas panorámicas más atractivas y más bonitas de toda la ciudad se puede ver con claridad el Jardín de la Unión, la Basílica y la Universidad de Guanajuato además de otros puntos importantes de la ciudad vengan a visitar, vengan al Festival Internacional Cervantino estamos cubriendo y en transmisión especial desde Ibero90.9 esto es el funicular de Guanajuato y nosotros regresamos Muy buenas tardes, nos encontramos directamente de nuevo desde el Cervantino en su edición número 42 nos encontramos aquí con Elena Elena y Catarina Catarina, muy bien chicas, ustedes son de República Checa, ¿cierto? Sí Muy bien, ¿cómo se sienten en este festival tan importante para México? Es que acabamos de llegar pero nos gusta mucho, yo creo que es muy interesante pero yo creo que nosotras llegamos más bien por la cultura, ¿no? para ver los monumentos y bueno, entrar a, igual entrar a los eventos pero es muy bonito Guanajuato Tienes mejor español y mejor dicción que muchos políticos ¿qué te hace pensar eso? De verdad, y entiende todo, está increíble, muy bien Mejor no lo voy a decir para que luego no me encuentren allí, matada Guau, aquí tenemos una persona que está muy consciente de la situación actual de nuestro país no solo tienes muy buen español, estás muy consciente de todo esto ¿tú qué quieres ver aquí en México y bueno, sobre todo en el Cervantino? Bueno, todavía vamos a ver, no, es que tenemos que ver el programa y luego decidimos pero yo creo que hoy vamos a ver, bueno, algo de flamenco, está por allá Me encanta el flamenco Bueno, ¿y de México también? ¿Preguntaste? Sí, sí, sí Pues de México es que ahora estamos en el DFA y estudiamos medio año en la UNAM Pues ya, también veremos Muy bien, pues mucha suerte chicas, siganla pasando muy bien y gracias de verdad por hablar mejor que muchos, muchos políticos De verdad, incluso podrías hablar inglés seguramente mejor que un político muy importante que yo conozco Gracias, de verdad Gracias 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 ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es awkward ¡Me voy! Seguimos en el Festival Cervantino, número 42 La cobertura completa de Ibero 90.9 ¿Y cómo va a ir el turismo? Es una pregunta que nos hacemos todos, sobre todo porque vemos bastante llenas las calles 400 mil visitantes esperan que vengan al Cervantino este año Lo cual significa cuatro estadios azteca Lo cual odio la maldita comparación con los estadios azteca Pero nos encanta a los mexicanos decir que van a ser cuatro estadios aztecas los que van a venir en estas tres semanas al Cervantino Además, 7% más que el año pasado y 400 millones de pesos de derrame económica Así que, aparte de ser un bonito lugar cultural para compartir la cultura Bueno, pues también dejan lana y buena, cuatro estadios azteca ¡Suscríbete al canal!